Gracias, presidente. Rubí Bobadilla, del informador en Jalisco. Preguntarle, bueno, que el problema de las desapariciones afecta gravemente a todo el país. Jalisco se encuentra liderando este número de personas desaparecidas a nivel nacional. En Jalisco tenemos este problema en el cual además se criminaliza a las víctimas. Y después aparecen los cuerpos en fosas clandestinas, donde también tenemos una grave crisis. En este sentido tenemos una alta impunidad también en el estado, donde la impunidad supera el 99%, tanto en homicidios como en desapariciones. Me gustaría preguntarle si usted ya habló con el presidente en esta temática precisamente. ¿Cuáles serían las indicaciones para el estado de Jalisco? ¿Qué sigue dependientes en este tema? Y pues además de que el gobernador Enrique Alfaro dice que existe un doble registro de desapariciones, porque en Jalisco tienen unos datos y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene otros datos más debido a un desorden que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Qué hay en este tema, en primer lugar, presidente? Bueno, es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas. Esto último que sucedió en Jalisco, que tiene que ver con denuncias que ya se habían presentado y, como tú dices, independientemente de a lo que se dedicaban quienes perdieron la vida, esto no puede permitirse, aceptarse el que se aplique justicia de parte de delincuentes. Entonces, eso no se puede permitir y ya se están haciendo investigaciones. Hemos estado atentos a este caso y a otros, lo que corresponde a Jalisco, trabajando en coordinación con el gobierno del estado y también tomando en cuenta algunas recomendaciones del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en este asunto. Acerca de los desaparecidos en el país, se está haciendo ahora un censo nuevo para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente. Nos están ayudando los gobiernos estatales, las fiscalías de los estados y está participando la subsecretaría de gobernación y también la subsecretaría de gobernación y también la subsecretaría de gobernación y también la subsecretaría de seguridad y de protección ciudadana para tener todos los elementos y un censo confiable, porque sí, falta actualización. Bueno, hay casos en donde se reporta una desaparición y se encuentra la persona, pero no se actualiza el padrón. Y qué bueno que exista la persona, pero tenemos que saber muy bien, con exactitud, empezar por ahí. Y se consideró que era necesario y se está haciendo. Yo pienso que en un mes ya tendremos un padrón y se les va a informar aquí, vamos a darlo a conocer, de todo el trabajo realizado, de todo el censo que se está haciendo en el país y esto va a ayudar mucho para saber qué estados tienen más desaparecidos, desde cuándo y qué se está haciendo para encontrarlos. Todo a la búsqueda y trabajar junto con familiares y con víctimas.